Diez forajidos Diez forajidos Diez forajidos Diez forajidos Diez forajidos ¡Gracias! ¡Vamos, señores, salgan! Bienvenido a Arizona, Adam John, te presento a mi capataz Se llama Hernando Este bandido chiflado me asaltaba cada dos por tres Lo mejor será que la contrate, me dije Y desde entonces se volvió honrado Seguro que le he dado un susto de muerte ¿Eh, señor Stewart? Pues sí, le ha salido bien la broma Yo no le veo la gracia Tú debes ser Howie Eres todo un Stewart ¿Ah, sí? Encantado, tío John La última vez que te vi tenías un año Será como empezar a conocernos Amigos, hoy es el día más feliz de mi vida Mi huésped de honor es mi hermano Adam, de Ohio Es un buen abogado Y se va a quedar a vivir con nosotros Por fin habrá ley en Ocatilla Me alegro de que se quede aquí, señor Stewart Gracias John llevaba meses diciendo que venía Pues ya estoy aquí El Sherry Gibbons y señora Hace solo una semana que se casaron Este es mi hijo Howie, Sherry Encantado Igualmente Hola Poco a poco irás conociendo a todo el mundo Bill, llévate esa diligencia ¡Ah! Que suenen los violines y las guitarras Vamos a bailar todo el mundo Hoy es día de fiesta Ponedlo en esa mesa de ahí Deprisa, deprisa He reservado a Corinne para el final Adam, Howie, la señora Michaels Mi chica para todo No es verdad, pero le gusta llamarme así Encantado Corinne ha organizado esta estupenda fiesta en vuestro honor Las fiestas necesitan de un toque femenino Y en casos como este siempre recurro a Corinne Apuesto a que no encuentras a nadie que la iguale, John Gracias, señor Stewart Howie, ¿crees que te gustará vivir en Arizona? No lo sé, me encontraba a gusto en Cincinnati Oh, Wick, te presento a mi hermano Adam Wick Campbell Encantado ¿Qué tal? Mi sobrino Howie Howie Y la señorita Segura Adam, Campbell es tan influyente en el pueblo de Ocatilla Como yo aquí en el valle, o eso crea al menos Puede que te consiga trabajo Muy bien Claro, pero no soy nadie comparado con su hermano Controla todo lo que hay en cien millas alrededor Yo no controlo nada, Wick Pero me gusta ayudar a que la gente salga adelante Como hice contigo No lo he olvidado, Stewart Ni lo olvidaré Fue un placer Howie, ¿por qué no sacas a María a bailar? Vamos, a Wick no le importa No sabe bailar, es un patoso ¿Baila? Le importa que no bailemos esta pieza, prefiero charlar Por favor ¿Nos disculpas, Corín? Quisiera hablar con Adam Claro, después de 18 años Ven, tengo algo que enseñarte Aquí podremos hablar más tranquilos, ¿no cree? ¿Vive en Ocatilla? Sí Estupendo Yo también me instalaré allí con mi padre Tendré mucho tiempo libre Podríamos pasarlo juntos ¿Le traigo algo, señor Campbell? Ya cogeré yo lo que quiera Ha salido perfecto Ya lo creo Los viejos amigos de John llegan tarde a la fiesta Así es Hemos tenido que ocultarnos para que el atraco saliera bien Bueno Parece que John ha conseguido lo que siempre deseo ¿Sí? ¿Naciste aquí? ¿Y qué importa eso? ¿Por qué estás tan nerviosa? Nada, no es nada ¿Cuál es tu relación con Campbell? ¿Acaso eres su novia formal? No, yo no soy su novia Menos mal Casi podría ser tu padre Por favor, bailemos ¿Quieres? De acuerdo, vamos ¿Viste alguna vez algo parecido? No me canso de contemplarlo Antes los apaches bajaban de las colinas una y otra vez Lo arrasaron todo, pero no lograron matarme Los cuatreros cruzaban río grande y me robaban ganado y caballos de vez en cuando Maté a tres de ellos, pero seguí marcando ganado todo el que pude Cuando llegué a Ocatilla el ganado no era rentable Luego se abrió el comercio y el precio por cabeza pasó de un dólar a treinta Llevé miles de reses a Avila en Wichita y Dodge Eso hice ¿Ves todo eso? Desde el más grande hasta el río Bonita, todo lo que ves me pertenece Estoy orgulloso de ti Sí, yo también lo estoy Los años duros pasaron Cuando los colonos llegaron a este valle No había más que las casas de adobe, de Ocatilla Que los mexicanos habían empezado a construir Nosotros lo terminamos Ahora vamos a levantar una ciudad de verdad Tú como abogado representarás la ley y la paz Y conseguirás que el orden impere en esta parte del estado Tienes mucha confianza en Millon Haré lo que pueda Claro, eres un Stewart, ¿no? No me gusta que los forasteros bailen con María Si ella quiere bailar conmigo es asunto suyo Es asunto mío Por favor, Wich Tonteas con él porque es un Stewart Escuche, amigo No se le ocurra acercarse a ella Cuando invito a un hombre espero que se porte como un caballero La estaba manoseando Mentira, yo no he hecho nada Cálmate, te creo, Howie Sigan tocando Vamos, amigos, a bailar Ya estoy harto de que me dé órdenes Vuelva usted cuando esté sobrio Volveré María, tú siempre serás bienvenida aquí como lo fue tu padre Vamos Tío, quisiera... Vamos a tomar un trago María No te acerques a mí Te portas como una estúpida ¿Por qué te comportas de esa manera? Porque me divertía bailando con el sobrino de Stewart Nadie que no sea yo baila contigo Y menos un Stewart Los celos te han trastornado Cuando mataron a tu padre en mi salón Tú te quedaste sin hogar Me diste pena y te ayudé en todo lo que pude Te lo di todo, María No sabía lo que iba a ocurrir No pensaba que te enamorarías de mí O lo que tú llamas amor Te amo de verdad Te has convertido en toda una mujer Serás mía y de nadie más, María ¿Acaso piensas poseerme como posees todo lo demás? Aunque a mí no me plazca Así es Después de cerrar el salón Volveré aquí Y tú me esperarás Dame otra botella ¿Por qué tanto champán? Que es su noche de bodas ¿Noche de bodas? Sí, eso es lo que soy Un novio apocado ¿María? ¡María! 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 ¿Qué le ocurre? ¿Dónde está? La señorita segura se fue hace un par de horas ¿A dónde iba? No lo sé, pero dijo que no volvería Ya sé a dónde ha ido Hernando, quiero que te lleves a Howie cuando vayas a marcar el ganado Lo que usted diga, jefe Qué raro verle tan temprano María llegó aquí anoche Y he venido a buscarla Se queda aquí No quiere saber nada de usted Es lo único que me importa Solo pienso en ella Pero usted no puede entenderlo Tiene usted razón Últimamente no le entiendo ¿Por qué no habla con ella Y le dice que estoy aquí? La chica le tiene miedo Es así de simple No se meta en nuestras vidas Vino pidiendo ayuda Campbell no va por buen camino De un tiempo a esta parte Se le ha metido en la cabeza Que todo debe hacerse a su manera Y eso es muy peligroso Será mejor que cambie Antes de que alguien le obligue a ello ¿Usted, Stewart? Posiblemente No dejan de llegar tiparracos Procedentes de los peores sitios De todo el oeste Lo sé, papá Y ojalá supiera por qué Pues yo sí sé algo Son pistoleros profesionales Y no van de paso Su padre tiene razón, sheriff Son pistoleros ¿Por qué no los echa del pueblo? No se puede perseguir a alguien Solo porque tenga mala pinta Antes tienen que violar la ley No me gusta Habrá problemas Marva está preparando un estofado, papá ¿Vienes a comer? No, gracias Prefiero dejar solos A los recién casados Escabo Bienvenido a Ocatilla Hola, Campbell Los años no le han hecho cambiar Tan codicioso como siempre Recogí a los hermanos Colton Cuando huían de Kansas A toda prisa ¿Qué tal estáis? Dracker, Whit y algunos otros Que ya conoces están aquí Vamos Escabo, ya conoces a Dracker Sirve a los muchachos Pero señor Campbell Usted sabe que estos chicos Tienen estómago sin fondo Le quitarán hasta el último centavo ¿Te he preguntado algo? Sírveles Queremos saber cuándo empezará el baile al que hemos sido invitados Stewart ya lo ha abierto Y yo voy a cerrarlo con tu ayuda Y voy a empezar ahora Hola, señor Greenall Le estaba esperando Ya lo sé Y no crea que no sé por qué quiere comprar mi rancho, señor Campbell Porque sí lo sé ¿Por qué, Greenall? Bueno Es porque mi rancho está junto a las tierras de Stewart Si consiguiera hacerse con mis tierras Entonces prepararía algún plan para deshacerse de él ¿No es así? Está usted equivocado ¿De veras? Todo el mundo sabe que usted lo detesta Porque no le deja que se acerque a esa chica Creí que había venido para hablar sobre la devolución del préstamo Vence hoy Supongo que no querrá darme una prórroga, ¿eh? No puedo Claro, eso es lo que me temía Si me lo concedió fue porque usted estaba completamente seguro De que no podría devolvérselo Pues le daré una sorpresa Le voy a pagar hasta el último dólar En metálico Así que ya puede usted coger el recibo y poner Pagado Hoy al mediodía tendrá el dinero Bien, me alegro mucho No me gusta ver a nadie pasar apuros Red, ve a buscar a ese abogado, Adam Stewart Lo arreglaremos ahora mismo y de forma legal Vete Le invito, vamos a celebrarlo Vaya, es muy amable de su parte ¿Qué quiere? Bourbon Dos bourbons Es una lástima que tenga que ocupar su oficina, señorita Ya lo dijo John No hay ningún otro lugar para oficinas en el pueblo Además, hay sitio de sobra Es muy amable Claro que todavía no tengo ningún cliente Los tendrá Su hermano lleva semanas estableciendo contactos ¿Cuánto hace que conocí a John? Unos diez años Desde que mi marido murió Acabábamos de trasladarnos aquí Yo decidí quedarme Y John le pidió al señor Carr Que me empleara en esta oficina ¿Y eso de que usted es su chica para todo? Es tan solo una de sus bromas Si fuera sensato, no bromearía con ello Ya veo que no conoce a John Construir el rancho, criar ganado Ayudar a que el pueblo prospere No le ha dejado mucho tiempo para las mujeres Ha estado muy ocupado Sí Eso me ha dicho Señor Stewart El señor Campbell desea verle en el hotel Es para un asunto legal ¿Lo ve? Ya tiene un cliente ¿Le importa? Sheriff, me alegro de que esté aquí ¿Qué ha pasado? Greenol vino a rogarme que le prolongara el plazo Para la devolución de un préstamo Se lo negué y se puso hecho una fiera conmigo Él fue quien disparó primero Tuve que matarlo en defensa propia ¿No es verdad? Fue como dice Todos lo vimos Señor Stewart Señor Stewart Mi primer trabajo para usted Arréglelo de la hipoteca que tenía Sobre el rancho de Greenol Creía que Greenol era su amigo Por eso es tan triste Hace años que lo conocía Es la primera vez que mató a un hombre Y tenía que ser un amigo Tómate un café caliente antes de acostarte No He cazado algo para comer Estoy harto de esas tortitas mexicanas ¿Qué les pasa a las tortitas mexicanas? No te gusta mucho trabajar en un rancho, ¿verdad, Howie? No es para mí ¿Y cómo es que aceptaste el trabajo? Fue idea de mi tío John Dijo que sería bueno para mí ¿Sabes, chico? Algún día también a ti te entrará la fiebre Como le ocurrió a tu tío Al diablo con él Dame una taza de café Steward tiene más ganado del que puede criar Quizá deberíamos echarle una mano Sí, buena idea Ahorraría pastos Vamos Ahorraría pastos Es un hombre de Wicampel, Rod Duff Lo conozco Ese desgraciado de Campbell No puede hacer esto a los Steward Ahí están ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Vuelven para recogerlo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¿Ves? ¡Vamos! 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 Sí, esa es la manada de Campbell, camino del mercado. ¿Alguna res tuya? No lo sé, pero ha podido marcarlas de nuevo. Yo creo que Campbell no se apropió de tantas reses del señor Greenall. Le seguiremos hasta los corrales de carga. ¡Listo, señor Campbell! 1217 cabezas, un buen lote. Las cuentas cuadran, señor Campbell. ¿Se puede saber de qué habla? Sé que Greenall era dueño de una manada de algo menos de mil cabezas cuando usted heredó su rancho. ¿Y qué? Sucede que perdí 300 cabezas la otra noche, lo que explicaría el repentino incremento de su lote. Y muchas de las marcas son muy recientes, ¿no le parece, señor Campbell? Si se toman la molestia, verán que todas las marcas son recientes. Ahora estoy en el negocio del ganado y por eso volví a marcar todas las reses de Greenall con mi nueva y propia marca, una o partida. Usted no puede acusarme de nada. ¿No? Este chaleco es de Rod Duff, uno de sus matones. Devuélvaselo. Ya no le hace falta. Fue arrollado mientras robaba mi ganado. Así que fue Rod, ¿eh? Era malo, por eso lo despedí hace siete días. No tiene nada contra mí. ¿Qué dices a eso, Adam? Es su palabra contra la tuya, John. Son pocas pruebas para presentar en un juicio sin testigos. Y usted no tiene testigos. Lo ve, la ley que le protege también funciona para mí. Y eso no le agrada. Tal vez le gustaría volver a los tiempos en que tomaba lo que quería, a base de puños y pistolas. Esta es la última vez que me pone usted la mano encima, Stewart. Ahí está uno de ellos. Es el sobrino de Stewart. Es apuesto. Y joden. Ahora entiendo por qué la chica prefiere estar en el rancho a estar contigo. No pierdas los estribos de esa manera. ¿Nos pagas bien por hacer esa clase de trabajo y ahora pretendes divertirte solo? Nos lo jugaremos a la carta más alta. Déjamelo, Escavo. Me viene a la medida. Es todo tuyo. A por él. No hace falta que empuje. ¿De veras? ¿Y tú quién eres? Me llamo Stewart. Así que eres un Stewart. De los del rancho del valle. Detesto a todos los Stewart. Me sacan de quicio. Tanto que podría matarlos. Yo a veces me siento igual. Oiga, amigo, tómese otro trago. ¿No has oído lo que he dicho sobre los Stewart? Sí, pero no quiero batirme en duelo por ello. Lo vas a hacer. No tengo pistola. Consigue una ahora. Saldré fuera un momento. Vuelvo enseguida. ¿A quién cree que toma el pelo? No es broma. Va muy en serio. ¿Pero cómo? Si no tengo pistola. Usa la mía, chico. No quiero. No tengo miedo, pero no quiero batirme con nadie. Le he dicho que no quiero su pistola. Lo hizo Stewart. Con mi pistola. Le he jugado una mala pasada a ese pobre tonto. No me pueden cerrar. Soy inocente. Los testigos aseguran que el muerto solo estaba bromeando cuando Howie cogió la pistola de escabo y le disparó. Tuve que arrestarlo. Mienten. Disparé en defensa propia. Lo sabemos, Howie. Y también Clyde. ¿Y por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué no puedo salir bajo fianza? La fianza no está permitida en caso de asesinato. Tu padre también lo sabe. Lleva todo el día buscando al juez de distrito. Lo estamos esperando. Ya. Esperan al juez de distrito con esos testigos llamándome mentiroso. Tendrás un juicio justo. Y quedarás legalmente libre. Gracias. Gracias por nada. Gracias. Gracias. Junta las manos. Vuélvete. ¿Para qué todo esto? No quiero correr riesgo. Si te sucediera algo, Campbell me rompería el cuello. Vamos. Siéntate. Jugaremos al póker. Con fichas. Luego haremos cuentas. ¿Qué haces? Se me ha caído una carta. Solo iba a cogerla. Yo la cogeré. ¿Qué demonios? No quiero matarle. Así que haga lo que le digo y hágalo al pie de la letra. Tranquilo, Howie. Tranquilo. Coja las llaves y quíteme las esposas. Yo no las tengo, Howie. Las tiene el sheriff. Déjese de truco. Las únicas llaves son las que tiene el sheriff. Ahora, ¿por qué no te sientas? No puedes escapar. No diré nada de lo ocurrido. Coja ese hacha y cuidado. Ahora corte la cadena. Procure acertar. Su cartuchera. Adentro. Rápido. Rápido. Si van al rancho de Stewart en busca de su sobrino, no se molesten porque no está. ¿Cómo lo sabes? He estado allí con la boca cerrada y vigilando tal como me dijo. Tenía los ojos bien abiertos cuando llegó el chico al amanecer. En la herrería se deshizo de las esposas y el grillete. Comprendí que se había fugado. Luego recogió algunas cosas y se marchó. ¿Le ayudó su tío? No, María Segura. Llamó a su ventana y habló con ella. Luego se fue. Un minuto después salió María con una alforja llena y lo siguió. Stewart no se enteró de nada hasta levantarse. ¿Y yo con el chico? Creo que sí, señor Campbell. ¿Y la muchacha? No querrá que estropeemos un romance incipiente como ese, ¿verdad? No me provoques, escabo. No está. ¿Dónde está? No lo sé. El señor Stewart no me ha dicho a dónde iba. Simplemente se ha marchado hace ya un rato. Su carreta no está aquí. Gracias, señora Michaels. No es nada importante. Solo ha podido tomar un camino, el que lleva al rancho de Stewart. ¡Ya! ¡Ya! Campbell insistió en ver a Adam. Le dije que no estaba y respondió que no era nada importante. ¿Es todo? Salieron del pueblo. No les dije que Adam se había marchado para verse contigo. Es a Hoggway a quien persiguen. ¿Dónde está ahora? No lo sé. He de alcanzar a Adam. Allí está. Lo sé. Allí está. No. Lo sé. ¡Gracias! ¿Qué significa esto? ¿A dónde se dirige usted? ¿A dónde va? No es asunto suyo, pero le diré que voy a ver a mi hermano. ¿Con tanta prisa? ¿Querrá decir que va a ver a su hijo? ¿Dónde está? No lo sé. ¿No está en el rancho de Stewart? No. Huyó con la pibita mexicana. ¿Sabe dónde está? Y será mejor que me lo diga. No lo sé, y aunque lo supiera, no lo supiera. ¿Dónde está el chico? No sé de qué me habla. Está loco, Campbell. ¿Dónde está? No lo sé. Le he dicho que no lo sé. No lo sé. ¡Gracias! 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 Lo han matado. Campbell y los suyos. Solo han podido ser ellos. Por mi culpa. Juro que los mataré a todos. Y el primero en caer será Campbell. ¿Qué hacemos ahora, John? Lo que Campbell persigue está muy claro. ¡Cabalguemos como en los viejos tiempos! ¡Acabemos con él! No, es lo que está buscando, acabar con la ley y el orden. Ve con el sheriff donde Jason, Green y Tom. Decidles que nos reuniremos esta noche en la oficina. De acuerdo, John. María, ¿dónde has estado, hijo? Está escondido en el pequeño rancho de Miguel Ruiz, el que fue amigo de mi padre. ¿Por qué no me lo dijiste? Por miedo a que lo devolvieras a la cárcel. Ahora ha vuelto a por su pistola. Ha jurado matar a Campbell. Intenté detenerlo, pero no me escucho. Vamos. 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 ¿Por dónde has entrado? Por la puerta trasera, para no ser visto. ¿Siguen viniendo? Esta tarde han llegado unos cuantos. Di a Jason y a los otros cuando vengan que las cosas han cambiado. Llevas pistola. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Howie. Todo esto podría acabar si devolvieras a María a Campbell. Ella es la causa de su odio, ¿verdad? Solo en parte. Obligar a María a volver con Campbell sería matarla. ¿Tú lo harías, Corinne? No. Yo tampoco. Esta lucha no es solo por una chica. Campbell ha usado todos los trucos que la ley le permite. Ahora usa la violencia para quedarse con todo. Yo me interpongo en su trabajo. Te matarán. El último en luchar y el primero en morir. No. Olvidas a Adam. Todo esto. Apóstolos. Pásame otra botella, Johnny. País-se. 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 Con gente. No, no, no. Por eso. Usted debe ser escabo. Correcto, señor Stewart. ¿En qué puedo ayudarle? Pensé que Campbell estaría aquí. No está en este momento. Al menos yo no lo veo. ¿Tú lo has visto? No, no lo he visto. ¿Si podemos servirle en algo? No, de momento. Cuando quiera. ¿Piensa quedarse mucho en Ocatilla, señor escabo? Pues sí, vine para cambiar de clima. Campbell me dijo que era muy sano. Últimamente no a todo el mundo le ha sentado bien. Pero si podemos contar con nuevos ciudadanos como ustedes, dispuestos a trabajar, Ocatilla no tardará en darse a conocer. Buenas noches. Vete. Esteban. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. igual. No, en cambio usted es muy listo. Este plan fue idea del señor Campbell. Supuso que vendría aquí en su busca y yo tengo el placer de recibirle. Su sobrino mató a mi amigo. Procure no fallar el primer disparo. Jamás lo hago. Le encontrarán muerto y creerán que vino aquí para asesinar al pobre señor Campbell. Puede que hasta me den una recompensa. Invercio. Encuentra a Stewart y mátalo. Embustera. Decía que era un gran tirador. Brandy, Kansas. Cubrid todos los caminos. Habrá salido del pueblo. Vamos, moveos. Escavo, ha entrado en el almacén. Estupendo. Muy bien, los caballos descansan. Id a vuestras casas, esto no os concierne. ¿Pero qué dices, John? ¿Pretendes acabar tú solo con Campbell? ¿Nos lo ha dicho Corinne? Sí, pero estamos todos metidos en esto. No, si puedo impedirlo. Un hombre basta para detener a Campbell. Sin él los demás se irán. Yo empecé esto y soy yo quien debe acabarlo. Entonces esta placa ya no sirve para nada. Es solo un blanco para las pistolas de Campbell. Pero fue usted quien me la colocó. Olvídalo, ya no hay ley en Ocatilla. Stewart. Sabemos que está ahí. Salga o entraremos. Pensé que había conseguido llegar hasta aquí sin ser visto. Dese prisa, Stewart. Tenemos a todos los zorros en el mismo agujero. Dispersaos. Si te entregas ahora puede que nos dejen en paz. Pero si entran aquí... No, no lo hagas. Quizá Corinne tenga razón. Si te matan no nos salvaremos. Eres nuestro jefe. Sin ti no habrá nada que les detenga. Lo que no habrá nada que hacer. Estamos sitiados y solo tenemos dos pistolas para defendernos. Nos van a matar a todos como a ratas. Y me largo de aquí. ¡Cállate y acállate! ¡John! ¡Tiene un bombón con armas! ¿Cómo? Jason, Tom, Henry. Eran de mi marido y llevan varios años guardadas. Jason, entra ahí con Clyde. Tom, cubre la ventana. Henry, la puerta detrás. Corinne, siento haberte metido en esto. No lo sientas, me alegro de que estés vivo. Cuando amanezca y puedan ver quién eres, quiero que salgas. Incluso si te retienen estarás más segura que aquí. No pienso dejarte. ¿Recuerdas? Soy tu chica para todo. Señor, no vaya. Son malos. Disparan contra todos. Oye. ¿A quién disparan? A la gente de casa Corinne. Matan. ¿Se refiere a la oficina de mercancías? Pues sí. Un momento. ¿A dónde crees que vas? Acabo de llegar al pueblo para ver a Campbell. Campbell está en el hotel. ¡Alto! Si eres pistolero, ¿cómo es que no llevas pistola? La perdí. No me digas. No me digas que no me digas. Es el hogar, ven! ¡Claro, no te dijeron! ¡Esto es lo que se paga! ¡No te dijeron! ¡Qué Dios te dice! ¡Oh, no te dijeron! ¡No te dijeron! ¡No te dijeron! ¡No te dijeron! ¡No te dijeron! ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? Lo he logrado, ¿no? ¿Qué diablos está pasando? Aquí, siéntate aquí. Echémosle un vistazo. ¿Te duele? No. Yo le curaré. Haga un torniquete con su banca. Iré a por vendas y agua. Te dije que no te movieras. He venido a por una pistola. La de mi padre está en su mesa. Mientras estés aquí, tendrás que ayudarme a relevar a Henry. No hay agua para lavar la herida, pero encontré esta botella de whisky. ¿No hay agua? El depósito está agujereado. Balas, duelos, muertes. Esa no es la solución. Como ese chico que maté en la calle no era mayor que Howie. ¿Por qué vino aquí? ¿Por qué viajó miles de kilómetros para caer abatido por mí? Sí. Quizá estaba escrito. Él podría haber sido otro Campbell. ¿Por qué no se deciden atacarnos? Tomemos un trago. No creo en la bebida como estimulante, pero ahora lo necesitamos. ¿Qué? Howie, trae un poco de leña para el horno, ¿quieres? ¿Howie? Howie está ahí fuera. Maldito loco. Howie está ahí fuera. ¿Qué? ¿Has perdido el juicio? Necesitamos agua, ¿no? Pues bien, aquí está. Si necesitas algo más, dímelo. no cogerán más agua eres la mujer más serena de la tierra de veras pero estás temblando sí te lo diré otra vez deja la casa la situación es mala y pronto será insostenible ya lo sé Corín quizá ya sea demasiado tarde pero lamento profundamente que no hayamos aprovechado el tiempo para conocernos mejor el uno al otro ¿ahora lo lamentas? ¿es demasiado tarde? todavía no soy una vieja supongo que tú siempre lo has sabido pero lo que siento hacia ti en este momento es exactamente lo que siempre he sentido solo que me doy cuenta ahora cuando ya es tarde y te veo tan radiante John, si te estás declarando no voy a permitir que actúes como si fuera el fin del mundo no habrá ningún adiós no pienso dejar esta casa debes hacerlo si he de morir quiero que sea aquí y contigo no pienso ir a ningún otro sitio a morir lentamente si queda algo de ese whisky tráeme la botella quizá con un sorbo me dejen de temblar las rodillas lo de la botella lo he dicho en serio muy en serio vuelvo enseguida quiero que sepas John que yo no te pienso fallar nunca desee más de lo que tengo solo quiero vivir sin miedo y esta es una buena forma de probarlo steward son muchos vienen hacia aquí ¿qué vamos a hacer? es Campbell trae una mujer es Marva quiero hablar con el sheriff Gibbons hable conmigo Campbell no steward ya estaré con usted y no será para charlar usted y su sobrino han matado a dos de mis hombres y quiero que paguen por ello ¿y qué me dice de mi hermano Campbell? ¿y él qué? ¿y a mí qué me dice? he oído decir que se suicidó sheriff si todavía está vivo hable soy Gibbons ¿qué desea? no tengo nada contra ustedes pero sí contra steward si salen les dejaré libres eso ya lo hemos oído antes de acuerdo escucha a su hija vamos por favor Clay por favor el señor Campbell hará lo que dice padre salid tú Corín y los otros Clay ¿me has oído? sí te he oído tenemos derecho a vivir nuestras vidas ¿por qué has de perder la tuya por algo que ha hecho otro? esta no es tu lucha oh Clay por favor por favor piensa en nosotros piensa en nosotros ¿por qué hemos de morir todos? todo ha sido por su culpa puedes irte si quieres Clyde tú ya has cumplido ¿cuál es la respuesta? no crean que podrán resistir hasta que vengan en su ayuda el pueblo está rodeado tenemos que decir que sí no sé qué hacer nunca te lo echaré en cara vamos corred todos no os necesitamos Marva te has vuelto loca quieres convertir a tu marido en un traidor morirá no todavía no está muerto y tampoco los demás diga a sus amigos que salgan Marva no puede ser tan tonta como para creer que este hombre cumplirá lo que dice los matará a todos en cuanto salgan de esa casa largo de aquí míralo están aquí solo por una razón para matar no salgas Clay Campbell miente jamás cumplirá su promesa ¿cómo habré podido creérmelo? enciérralas en una habitación del hotel no tienes suerte con las mujeres Campbell no 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 Vigila la ventana. ¡Dinavita! Seguro que han entrado en el almacén. No podremos resistir así mucho tiempo. Ha caído cerca. Demasiado cerca, Parabéns. No podemos luchar contra la dinamita. Es cierto, Jason. Saldremos por la puerta de atrás de uno en uno. Así no tendrán un grupo al que disparar. Quizá piensen que ya nos han matado a casi todos. Ojalá. Iremos hacia el río. Es la única salida. El primero lo tendrá mejor. Serás tú, Clay. Estás herido. Ahora no hay plan que valga. Iré de todos modos. No queda otro remedio. Espera diez segundos y no te separes del pozo. Vamos, asesinos. Intentadlo. Salen por delante. Lo han matado. Vale, señor. Si, ya no es. No lo tienes. Ojalá, no te has venido. Cuánto es. Digamos que tú. Te has venido a las llenas de las llenas de tu mano. Lleva a las llenas de las llenas de tu mano. Solo que tuente. Pero no viste una llena de las llenas de tu mano. Y... Dime, me déjame de tu mano. No, eso es que el río. ¡Suscríbete! 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 Campbell está volando el pueblo. No va a quedar nadie con vida. Vaya al rancho de Stewart a pedir ayuda. ¡Deprisa! ¡Dese prisa! No, Stephen, no vayas. No es asunto nuestro. Piensa en la familia, así Campbell se entera. Por favor, por favor, no vayas. Seis ganó. Pero qué suerte tengo, vuelvo a ganar. No, apostó al cuatro. Y yo digo que fue al seis. Estamos de suerte, muchachos. Vale, basta ya. ¿No has tenido bastante? Bueno, solo celebrábamos una victoria. Pero, ¿qué victoria? Habéis matado a un viejo y a dos tenderos. ¿Y John Stewart y el chico? Estoy harto de decirle que los mate en el arroyo. Y ya os he pagado por ello. Mil dólares en oro para cada uno. Coméis y bebéis a mi costa hasta que os sale por las orejas. Olvidó nuestros gastos de viaje. Ni un centavo más, escabo. Traed la caja fuerte. ¡Alto! Desármalo. Vamos. Cuidado con lo que haces. Sí. Andando. Ábrala, señor Campbell. Ábrala. Observará que repartimos el dinero como buenos amigos. Así sabrá que no le engañamos. Pensándolo bien, lo haremos luego. Sabe que somos honrados. Ya tienes lo que quieres. Ya no os necesito. A ninguno de vosotros. Hay cientos de hombres mejores. Así que largaos de mi pueblo. ¿Su pueblo? ¿Habéis oído? Este es nuestro pueblo. Vamos, chicos, a beber. A la salud del señor Campbell. Señor Campbell. La he buscado, como usted me dijo. Y la he encontrado. María, ¿dónde está? Ahora está en el ranchito de don Miguel. », «¡A ver?» Y la ha buscado. María, tenemos que hablar No tengo nada que decir No te acerques a mí, asesino Todo cuanto he hecho, lo he hecho por ti, María No es verdad, querías poder No, solo a ti Pensar en ti, me ha... me ha vuelto loco Si fuera una chica fea, nunca jamás te fijarías en mí No, María, tú y yo estaremos siempre juntos Están saqueando, Catilla, pero no me importa Lo reconstruiremos, empezaremos de nuevo No, no Eres lo único que he deseado en la vida ¡Gamble! Aquí me tienes cara a cara No llevo armas Tenemos una cuenta pendiente Quizá le disgustará saber que Howie está vivo gracias a María No, no me alegro Cometí un error Deme una oportunidad Sea justo Saldré por esa puerta y dentro de un minuto volveré Lo mismo le hicieron a Howie Encuentre una pistola y cuando entre, úsela María, tú tienes una ¿Dónde está la pistola que te di? No lo sé ¿Dónde está? No lo sé No, no, no tengo pistola Yo tengo dos Esta perteneció a mi hermano Tome la mía Está cargada O viene conmigo a la oficina del sheriff de Tucson O... Cójala y úsela O...? Ia Cuida de Howie, María. Me voy al pueblo. ¡No han hecho suficiente daño! ¡Oh, Dios mío! ¡No han hecho suficiente daño! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Barbara! ¿Es John? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marva! ¡Corin! ¡Corin! ¡Marva! ¡John! ¡No se mueva, Stewart! ¿Intenta acabar con mi banda? Ya lo he hecho. Campbell está muerto y el resto se ha ido. Excepto yo. Excepto usted. ¡Quítese la cartuchera! ¡Démela! Esas dos chicas encerradas ahí arriba harán muy agradable mi viaje a la frontera. Sobre todo esa rubita. ¡Corin! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! Ahora será permanente, Clyde. Y espero que a partir de ahora encuentres muy aburrido tu trabajo. Eso espero, John. Adiós. Adiós, padre. Una ceremonia preciosa. Gracias, John. ¿No olvidas algo, Howie? Oh, se me olvidaba pagar. Para usted. Gracias, padre. Creo que eso es poco para una boda doble. Tenga, padre. Adiós a todos. Adiós. Buen viaje. Adiós. Feliz. 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 ¿Lista, señor Stig? Feliz.